Y mire, vamos a comenzar con un caso que realmente nos tiene a todos conmocionados y que mantuvo a todo un país en vilo. El homicidio de la joven embarazada Keisla Rodríguez, pareja del boxeador olímpico Félix Verdejo. Esa joven desapareció el pasado jueves, luego ya el sábado hallaron su cuerpo justo flotando en una laguna. Luego Verdejo fue arrestado, ahora se sabe que no sería el único implicado en este asesinato. Vamos a Puerto Rico con María del Carmen González. Adelante. Desde anoche, Félix Verdejo permanece encarcelado luego que se entregara a las autoridades federales por el crimen de quien fuera su pareja por 11 años, Keisla Rodríguez. Félix Verdejo compareció esta mañana ante el Tribunal Federal de Puerto Rico, donde le presentaron cargos por robo de auto y un secuestro que resultó en la muerte de una persona. También incluyó una denuncia por matar intencionalmente a un menor por nacer. Por favor, te ayude. Luego de largas horas de agonía, el domingo la familia de Keisla Rodríguez confirmó que el cuerpo localizado en la laguna San José era el de su querida hija. Ella había sido reportada desaparecida el jueves. Miriam, gracias y agradecido siempre, gracias de verdad, de corazón. Su madre desde el primer día sospechaba que el púgil le había hecho algo. Según ella, en la mañana del jueves Keisla se iba a encontrar con Verdejo para mostrarle la prueba de embarazo, a pesar de que de acuerdo con la madre, el boxeador le había pedido que abortara el bebé. Durante el fin de semana, la policía incautó el teléfono y la camioneta de Félix después de que las cámaras del puente Teodoro Moscoso grabaran, el momento en que aparentemente el cuerpo de la joven fue lanzado a la laguna. De acuerdo al pliego acusatorio del FBI, una persona que coopera con las autoridades denunció que Verdejo lo había contactado y le habría solicitado ayuda para terminar con el embarazo de la víctima. De acuerdo al informe, Verdejo citó a Keisla en ese sitio y tan pronto ella subió a su vehículo. La golpeó y la dejó inconsciente. Posteriormente le inyectó una droga para inmovilizarla y luego, con la ayuda del testigo, le ataron un bloque al cuerpo con un cable para tirarla al agua. Después, supuestamente, el boxeador le disparó. Ayer la hermana de Keisla junto a un grupo de mujeres realizó una manifestación en el puente, de donde fue lanzada la joven en solidaridad con su familia y con las víctimas de violencia de género en Puerto Rico que va en aumento. Por su parte, la esposa de Félix Verdejo confirmó a las autoridades que ella estaba enterada de la relación entre el boxeador y la víctima. Ahora habrá que esperar si se declara culpable o no en la próxima vista. Desde San Juan, Puerto Rico, María del Carmen González, Al Rojo Vivo. Muchísimas gracias, María del Carmen. Y Verdejo no tiene derecho a fianza y efectivamente, también su abogado, intentamos que diera alguna declaración al respecto, pero dijo que hasta el momento no va a emitir ningún comentario. Gracias. 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 Gracias.